Hola, le mando un saludo a toda la gente de tribu urbana, nada, me parece muy bueno el programa que muestre muchas cosas de la ciudad o de lo que está pasando, así que bueno, nada, le mando un saludo y sigan así, y lo veo todos los domingos, ahora no porque me voy de vacaciones una semana, pero trato de verlo siempre, saludo. ¡Gracias!